Hola Leo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que hay para ti de forma general, Leo. La carta de la reina de copas, nos quedan en la parte trasera, en el corte. Vamos a sacar las cartas de la línea de arriba, las cuatro primeras cartas. Hay un problema con alguien, Leo. Tienes que tener cuidado con alguien porque siento que tú te estás dando cuenta de lo que esa persona puede estar haciendo o intentando hacer, pero posiblemente no lo sepas todo. Vamos a continuar. Vamos a sacar las cartas de la línea de abajo. Pero yo siento ya que tienes que abrir los ojos con esa persona muy, pero que muy bien. Es familia esa persona, Leo. Yo te digo ya que es familia para la mayoría de Leo. Pero también puede ser pareja. Familia, pareja. Voy a enseñar la carta para que la veáis. Aquí está claro, ¿no? Sale una pareja, sale una niña, por lo cual se identifica pareja y familia. A ver. Algunos, Leo, tenéis hijos. Cuidado porque esa persona siento que está como intentando o bien manipular a tus hijos contra ti o bien quiere quitártelos directamente. Es que, Leo, me ven así tal cual en la canalización. Tienes que tener cuidado porque esa persona siento que sería capaz de cualquier cosa por sus intereses. Sus intereses son... Es que ya no es... Yo no te puedo decir que sus intereses son los hijos. Fíjate, ¿eh? Yo siento que sus intereses son directamente hacerte daño. ¿Cómo te haría más daño con tus hijos? Es tremendo, vamos. Es tremendo. Vale. Ahora bien. Hemos dicho que es familia. Sois muchos, Leo. Todos no vais a tener la misma energía. Eso lo sabéis. Y yo estoy canalizando para varios, Leo. Para que todos más o menos sepáis quién es esta persona en cada uno de vosotros. En otros casos de Leo. Es un hijo o una hija. Un hijo o una hija. Muy reverde. Muy reverde. ¿Vale? Este hijo o esta hija. Siento que te está dando muchísimos problemas, muchísimos quebraderos de cabeza, Leo. Y que vas a tener que hacer algo, ¿vale? Porque esta energía no va a poder seguir mucho más tiempo. ¿Qué es lo que le pasa a esta persona? Yo siento como que esta persona, Leo, tiene un enorme, una enorme, perdón, una enorme crisis interior. Y la está como focalizando fuera contra ti. Es que es justo eso. Vamos a ver un poquito más, ¿vale? Vamos a ver exactamente, porque la energía es bastante fuerte. Vamos a ver qué pasa con esa persona. De nuevo la reina de copas, aquí. Energía de escorpio, piscis y cáncer. Tienes la carta del 10 de bastos. Es una tremenda carga la que lleva aquí alguien. Guau. Esa persona te manipula, Leo. O lo intenta, al menos. Y tienes que abrir los ojos con esa persona. Los estás abriendo ya. Los estás abriendo ya. Los llevas abriendo tiempo. El problema, Leo, cuesta. Cuesta mucho, ¿sabes? Cuesta mucho. Porque posiblemente no te imaginabas esto de esta persona. No te imaginabas hasta qué punto esta persona podría llegar a ser así. Mira, esa persona tiene muchísimos complejos desde la infancia. Tiene muchos traumas desde la infancia. Esa persona puede llegar a tener, no te lo descarto, en algunos casos, puede llegar a tener algún problema mental esta persona. Ve, digamos, una realidad que no existe, que no es la que es. Se inventa cosas. Se inventa cosas. Se inventa cosas, Leo. Y tiene algo, tiene algo contra ti. Tiene como algo que guarda con mucho rencor a Leo. Algo de un pasado. Pero exactamente qué es, te voy a decir, es que tú no puedes saber lo que es. ¿Sabes por qué? Porque es algo que esa persona se ha inventado. O sea, es algo que su mente, o en su mente, mejor dicho, se ha imaginado, pero que no es real. Entonces, no te puedo decir, Leo, es que tú hiciste esto y esa persona, pues, tiene ahora ese rencor. Es que tal vez no hiciste nada. Entonces, es una invención de su mente. Es algo que esa persona se ha creado en su mente, por lo cual no existe. Si no existe, no te lo puedo detallar. ¿Vale? Porque a saber, a saber lo que esa persona se ha inventado, se ha creído en su mente. Tened en cuenta que su cabeza es como si estuviera al revés, directamente. Fíjate en la carta, mírala bien. Esa chica está mirando al espejo. Esta chica está así, ¿vale? Y mira lo que ve. Pájaros, cuerdas, ataduras. Venda los ojos. Esto es la cabeza de esta persona. Esta es la mente de esta persona. ¿Qué es lo que te quieren decir las cartas y la energía de hoy? Leo, directamente. Tienes que aceptar, tienes que aceptar que esta persona es así, aunque te cueste. Y tienes que tomar la decisión si es el momento de dejarla ir, aunque te duela. Pero es que esto, yo siento que te está, te está, Leo, costando tus energías. Piénsalo. Piénsalo. Bien, vamos a sacar una última carta. Sabiduría profunda. Úsala, Leo. Tienes tu sabiduría para saber lo que hacer en todo momento. Leo, aquí os dejo con la lectura. Esta es tu energía. Nos vemos mañana. Chao.